Hola, Sadhguru. Mi nombre es Steven Silva. Yo vivo en Dallas, Texas, pero soy un ciudadano de la nación Lakota. Veo que actualmente estás en los Estados Unidos y estás haciendo un viaje a través de la tierra, visitando lugares de interés de los nativos americanos y aprendiendo más sobre nuestra cultura. De hecho, veo que has visitado Black Hills, que es de donde son mis antepasados y donde mis parientes en Rosewood viven hoy. Hace poco más de cuatro años, yo pesaba más de 300 libras. Yo era adicto al alcohol y me diagnosticaron cirrosis del hígado. En 2016, tuve un despertar espiritual. Me puse sobrio y he podido cambiar completamente mi vida. He estado sobrio desde entonces. He perdido 150 libras y ahora mismo estoy estudiando para ser un consejero para que pueda ayudar a otros como yo que están sufriendo. Las cosas con las que luché, como la adicción, la obesidad y la depresión, son muy frecuentes en las comunidades nativas americanas. Muchos de nosotros atribuimos esto al trauma generacional debido a que nuestras tierras fueron robadas, nuestras tradiciones y nuestras ceremonias fueron prohibidas, e incluso el intento de genocidio, entre otras cosas. Mi pregunta para ti, Sadhguru, es, ¿crees que es real el trauma generacional? Y si es así, ¿cómo un individuo o incluso una cultura entera se cura de este trauma sin ser amargo hacia las personas que causaron el trauma y crearon los sistemas de opresión, muchos de los cuales todavía existen hasta el día de hoy? Gracias por todo lo que dices, Sadhguru. Namaskaram, Esteban. Bueno, como saben, he estado tocando varios puntos de importancia para los pueblos indígenas del norte de América. Es desgarrador ver lo que ha sucedido, como ya lo has narrado, pero es importante que no permitamos que nuestro pasado determine nuestro futuro. Hoy en día eres tan ciudadano de esta nación como cualquier otro. Este es el momento de revivir las dimensiones culturales y espirituales de los nativos americanos. Esa es una de las razones por la que estoy haciendo este viaje. Y presentaremos la cultura nativa americana al mundo de una manera muy positiva y cómo es relevante para la vida de hoy. Así como tú mismo eres un ejemplo vivo de lo que una experiencia espiritual puede hacer a un ser humano. Uno que está en un deslice, cuesta bajo. ¿Cómo una posibilidad espiritual puede hacerle recuperarse y venir a vivir una vida sensata y fructífera para uno mismo y para todos los que nos rodean? Eres un ejemplo vivo. Es fantástico. Realmente te felicito por quien eres. Habiéndote visto y habiéndote escuchado, les pediré que envíen un enlace del programa en línea de ingeniería interior. Ahora mismo, los programas físicos no están sucediendo debido a este virus. Para todos los ciudadanos de la cota, haremos una oferta especial de ingeniería interior a un precio muy, muy bajo en términos de solo cubrir los costos para nosotros mismos. Ahora mismo hemos hecho esta oferta a todos los guerreros de COVID en términos de personal médico, tanto médicos como el resto del personal, que cientos de miles de personas han pasado por este programa. Oferta similar, pero una oferta un poco diferente, haremos para todos los ciudadanos la cota y también para cada otra persona indígena en América del Norte, porque es importante que son capaces de arrojar este trauma generacional que están pasando, porque el dolor vive en la tierra, el dolor vive y continúan los seres humanos de generación en generación. Es cierto, hoy hay evidencia científica de esto. Llamamos a esto runa nubanda, llamamos a esto samskriti o samskara, donde el trabajo y la experiencia de las generaciones anteriores de alguna manera llega a nosotros. Pero es importante que lleguemos a llevarnos a un estado dentro de nosotros mismos que la experiencia de la gente antigua no se convierta en una trampa. La experiencia de la gente antigua debe convertirse en un peldaño para nosotros, vivir una vida plena, que sea plena para nosotros y para la generación de personas que nos rodean. En lugar de volverse amargado y herido, lo mejor es volverse sabio. Esta lección y esta posibilidad siempre existe. Es en este contexto. Estoy diciendo que todos ustedes deben pasar este simple proceso de ingeniería interior, que lleguen a un nuevo nivel de comprensión dentro de ustedes mismos. Deja que las maravillosas personas de esta tierra que vivieron aquí durante miles de años, dejen que su experiencia de vida sea un peldaño y no una trampa para esta generación de personas indígenas. Así que espero verte en algún tiempo, porque eres un ejemplo vivo para tu gente. Es muy importante esta generación de personas de esta comunidad indígena y no se deslice hacia el alcohol y las drogas y la negatividad de la vida. Deben recuperarse y mostrar quiénes son realmente, porque son personas resistentes y sabias que sobrevivieron en esta tierra casi cuarenta mil años. Es lo que estamos están diciendo. Entonces, si alguien vivió tanto tiempo, la sabiduría de eso, la experiencia de eso, no debería desperdiciarse. Por favor, no hagas la experiencia ancestral en tu trampa. Permítanos transformar esto en una nueva posibilidad. No seamos heridos. Volvámonos sabios. 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 Gracias.